Ellas en el cine Ellas en el cine es un cortometraje ensayístico de no ficción que indaga en torno a la construcción de personajes femeninos en pantalla. Se trata de una realización de Agenel Mufari, Martina Carignano y Lujana Ylen Martínez y fue presentada como trabajo final de grado de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María. En la obra, dialogan con las realizadoras Liliana Romero, Agustina Carri e Inés María Barrio Nuevo acerca de ser mujer y hacer cine en Argentina. Interpeladas en un contexto y en un momento en donde estábamos grabándonos de una carrera realizativa y poniendo en manifiesto cuáles eran nuestras dudas y nuestras incertidumbres acerca de la etapa profesional que seguía después de concluir este trayecto. Por eso invitamos a estas realizadoras, las entrevistamos y las interpretamos creando una banda de sonido que recopila todos sus relatos y realizando luego la interpretación en animación. También en la obra existen distintos fragmentos de acción en vivo que nosotros internamente denominamos intervenciones y en donde se puede ver el proceso de construcción de la obra. Por eso también decimos que Ellas en el Cine es una obra de carácter autorreferencial porque se revela el proceso y los mecanismos que se pusieron en juego para poder realizar el audiovisual. Es así que nosotras nos vemos en pantalla animando o llevando adelante el debate y la toma de decisiones que terminan construyendo finalmente el relato. Haber estudiado en la Universidad Nacional de Villa María para mí significó una experiencia hermosa y realmente me da mucha felicidad haber tomado la decisión de estudiar una carrera artística dentro de esta universidad. Acceder a una educación gratuita y de calidad en una universidad que cuenta con el equipamiento y con recursos humanos, tanto docentes como no docentes, de gran excelencia que me brindaron particularmente un gran acompañamiento a lo largo del trayecto de aprendizaje en una carrera de carácter artístico que requiere pedagogías y sensibilidades distintas de acompañamiento para los alumnos y para las alumnas. Así que en resumidas cuentas para mí fue una experiencia que no solamente me formó, me generó una perspectiva y una posición crítica frente a la realidad.